Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos con lo dice el pueblo, gracias por estar con nosotros. Uno de los temas de los últimos meses más hablado en la República Dominicana, aparte de las diferentes operaciones, COVID diecinueve, algunas quejas para el gobierno también es el tema del ácido del diablo por las diferentes mujeres que han sido víctimas por este químico. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, hola. Buenas. Buenas. Adelante. Sí, yo es para que me llama la atención, a ver si se está en el alto de eso, que muchas de las guaguas de la OTA tienen unos anuncios, tal, de las guaguas enteras. Ahora me voy frente a una que dice que la República Dominicana crece con miles. Eso, eso es una propaganda. ¿Quién le paga eso? ¿Qué es la República Dominicana? Sí, sí. Quiere saber la publicidad de la onza. Miren, hablábamos del ácido del diablo. No son víctimas del ácido del diablo. El ácido del diablo lo usan unos desgraciados para dañar los rostros, el cuerpo de esas mujeres. Digo esas mujeres porque la mayoría, el gran porciento es a las mujeres que lanzan muchas veces su despareja, también muchas veces otra mujer por celos. Son los casos que hemos visto en los diferentes años de las mujeres que han sido víctimas con este químico. Pues, una de las, de los hechos que se habló más fue el de la joven Yokairia Marante. Esta joven que ha sabido superarse, hay que decirlo, ha sabido salir adelante aún con su rostro dañado por estos desgraciados. A ella fue que le lanzaron el ácido del diablo en un carro de concho, donde otras personas también tuvieron, sufrieron la consecuencia, por eso que le lanzó el ácido del diablo a ella. Pues, sí, fueron sentenciados los responsables de este hecho, eso hay que aplaudirlo. Lamentable que aquí solamente se llega a 30 años, porque merecen más de ahí, y cuidados y otras cosas, aparte de estar en una celda. Fueron condenados por el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional a la pena máxima en el día de hoy a los responsables de lanzar ácido del diablo a Yokairi Marante. Hay que hablar de Willy Antonio, Javier, Pedro Alexander Sosa Méndez y Joan José Félix Pinol, le llaman, le llaman encontrados culpables del ataque del ácido del diablo contra esta joven Yokairi Marante. La jueza Arlene Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez acogieron la solicitud corrijo, las juezas, dispusieron que la expareja de Yokairi, Willy Antonio Javier, junto a los otros procesados, cumplan la pena de 30 años de cárcel en la cárcel 15 de Azoa. Se hizo justicia, que mal que solamente sean 30 años y ustedes saben que pueden luego durar menos porque por buen comportamiento pueden apelar también, pero esperamos que puedan cumplir sus 30 años y que disfruten de estar preso porque lo menos que se merecen por dañar el rostro a esta muchacha, a esta mujer. Así como otros responsables de otros hechos también deben pagar con lo mismo. Ojalá y que aquí se trabaje, se termine por fin con la justicia. El código penal y se pueda entonces cambiar las diferentes penas por hechos que antes, como nuestro código es de todos los años del mundo, no se veían y que ahora sí se están viendo diferentes situaciones, hechos, delitos que comete la gente. Entonces se pueda cambiar para que uno, por ejemplo, este caso, lo que lanzan han sido del diablo, se le dé algo más de añito por lo menos, por no decir otra cosa, porque estamos en un medio de comunicación. 809-226-3353-809-494-5315, nuestra vía de comunicación, esto es lo dice el pueblo a través de Luna TV Canal 53. Bueno, más quejas, ahora le tocan esas quejas a los que son responsables de las calles del interior o en la Noriega, aquí en Santiago. En el día de hoy hubo protesta exigiendo mejoría de sus calles. Adelante. ¡Arreglo a la calle! ¡Arreglo a la calle! Hermano, ¿su nombre? ¿Usted para acá? Dionisio Domínguez. Dionisio, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros unimos la situación aquí, como ustedes ven, que por culpa de la irresponsabilidad de Corazán Puñal, nosotros unimos la calle destruida, una calle que nos costó tantos sacrificios, 60 años de lucha continua detrás de que nos prepararan la carretera. La logramos, entonces, la avería que Corazán deja de resolver los problemas que se les reportan por meses y no le dan seguimiento. Eso ha provocado que nos quedemos ahora sin carretera, por donde quiera un hoyo y el asfalto destruido. Entonces queremos responsabilizar a la gestión de Guayabal, de Puñal, del deterioro de la calle. ¿Tienen algo programado en caso de que no le hagan caso? Si no nos ponen caso ahora, entonces nosotros vamos a proceder con una marcha hacia las instalaciones de ellos ya. Muchas gracias, hermano. Buenos días, hermano. ¿Su nombre? Mi nombre es Hitler Rodríguez. Háblame. Nosotros estamos hoy poniendo en conocimiento a las autoridades de Puñal, de Corazán de Puñal, que nosotros ya iniciamos hoy un plan de lucha, lo que es la protección de esta calle. Una calle que nos costó a nosotros bastante dinero y bastante esfuerzo. Entonces, nosotros les reportamos las averías a ellos allá, ellos no las resuelven. A veces la misma comunidad tiene que resolver las averías comprando las piezas. Incluso nosotros tenemos hasta las facturas de esas piezas que hemos comprado. Y nosotros hoy le estamos dando inicio a esta lucha si ellos no atienden a la petición. Ahí está, quejas exigiendo arreglos en las calles de la Noriega, aquí en Santiago. También otros que se están quejando son los taxistas por aplicaciones, por aplicación, por el alto costo del combustible. En el día de hoy también estuvieron haciendo manifestaciones reclamando de que bajen los combustibles y otros temas más. Adelante. Una situación difícil que está viviendo el sector en este momento. Esto de los aumentos de los combustibles nos tiene que coger la loma, por la razón de que nos mantuvieron el GLP congelado durante dos o tres meses. Pero cuando el GLP bajó, no nos bajaron el gas a nosotros, el galón. Cuando ahora como sube un poquito el GLP, nos meten el gas a 130 al galón. Y eso no tiene el negocio desequilibrado porque también hay una irresponsabilidad por parte del INTRAN, que es el organismo regulador del tarifario en República Dominicana. Y ellos nunca han preparado un tarifario general, aún con sugerencia que nosotros les hemos hecho. Nosotros pedimos la rebaja de los combustibles y que ese impuesto que se le cobra a los combustibles en República Dominicana sea sincerizado. Porque la canasta familiar, la madre de casa de familia, es tan desesperada de nosotros que somos que llevamos el sustento. Porque un galoncito de aceite que costaba 150 o 300, cuesta 550. ¿Cuál es el que se ha hecho? El próximo paso. Esto es un calentamiento hoy aquí en el área monumental. ¿Quieremos solución? 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 Solución. Todo el mundo quiere solución. ¿Qué cosa, eh? Otros que también están pidiendo solución son los venezolanos que están en la República Dominicana. Piden más tiempo para regularizar su estatus aquí en el país. El anuncio del gobierno que dará tres meses a las empresas para que los empleados extranjeros se regularicen. Ha causado temor en los venezolanos radicados en la República Dominicana. Dicen tener miedo por no poder continuar trabajando para sustentar sus familiares. Y piden que se dé más tiempo para poder realizar sus procesos de regularización en el país. Tenemos imágenes, Keri, ¿verdad? Me dijiste, vámonos con las imágenes. Esa es la primera palabra. Dime. Tras una reunión que se extendió por varias horas, el Consejo Nacional de Migración advirtió que vencido el plazo, las empresas corren el riesgo de ser multadas entre 5 y 30 salario mínimo por violar la ley. El Estado Dominicano tomará todas las medidas necesarias en cumplimiento de la ley para evitar el ingreso a la República Dominicana de todo ciudadano o ciudadana de nacionalidad extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres que se encuentran en estado de gestación. Nuestro gobierno tiene el compromiso de cambiar esta situación porque no es posible continuar con una costumbre que pone en riesgo las posibilidades de un verdadero desarrollo para todo el pueblo dominicano. Ahí está, señores. Más tiempo piden los venezolanos para poder regularizarse en el país. Muchos venezolanos que hay en la República Dominicana, eso es una realidad. El presidente de la República, ustedes saben que estuvo por aquí, por Santiago, estuvo en el Politécnico La Reforma. Allí se pronunció el presidente y él pidió a los padres que por favor se vacunen y también que respeten el protocolo para bajar lo que es el COVID-19 en el país. Adelante con las imágenes. ¿No tenemos? Bueno, nos vamos a publicidad. Regresamos con más información en breve.